608-354-383 Es una gran frase la que ha dicho Iván Cortés, sí señor. Hola, buenas tardes. Soy Mónica, de Sevilla. Es que quería, os escuchamos todos los fines de semana, los sábados y los domingos. Me gusta mucho vuestro programa y quería que me hablarais un poquito sobre el cuching. Yo tengo una mestiza que tiene 13 años y le han diagnosticado el cuching porque tenía los valores de... Bueno, mi perra es una pija y tiene analítica, le hago de todo. Yo la tuve que operar de una etnia cervical, cuando tenía 8 años se quedó súper bien. Luego este año la he operado en diciembre de una... Se le partió el ligamento cruzado de una patita y está súper bien. Pero ahora por lo visto los marcadores del hígado los tenía un poquito altos y me dijeron que había que hacerle una eco. Le he hecho una eco y ha salido que tiene el cuching. Entonces era una cosilla que yo no tenía... Me han dicho que no me preocupe, que con una pastillita... Pero era por si ustedes podíais hablar algo al respecto, aclararme dudas. Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Vamos a ver. ¿Qué es el cuching? Me encanta cómo lo llama ella. Es cuching, pero ella lo dice cuching, me parece estupendo. Está dicho en andaluz, pero eso es como le llamamos a los perritos. Le decimos cuching, cuching, cuching. Es mucho más cariñoso llamarle cuching que cuching. Pues ella ha decidido cuching. Oye, y un apunte, Mónica, de pija a tu perra nada. Tú lo que eres es una gran mamá. Exactamente. Oye, una cosa quería decirte. El tema del cuching es una alteración de las glándulas adrenales, un exceso, una hiperfunción. Lo que es importante en estos casos cuando hay una alteración de estas glándulas, como cuando hay una alteración en cualquier tipo de productores de hormonas en los organismos vivos, hay que hacer un diagnóstico muy exhaustivo. Yo te recomendaría que, aunque le hayan diagnosticado, que se vuelva a hacer pruebas dentro de un tiempo. ¿Sabes qué pasa? Hay muchas veces que nos da analíticamente que tiene el problema, pero sintomatológicamente no se aprecia nada. Y muchas veces los veterinarios nos planteamos si es momento de empezar a tratar justo cuando el análisis nos dice que tiene el problema o esperar a que tenga síntomas. Esto me imagino que lo habrás tratado con tu veterinario y sí, afortunadamente tiene tratamiento. También depende del grado de alteración. Como todo en esta vida, hay distintos grados de problema de hiperadrenocorticismo. Y depende del individuo. Efectivamente. ¿El tratamiento existe? Sí. ¿El tratamiento funciona? Sí. ¿El animal se va a morir de vejete gracias al tratamiento? Sí. Ojalá. Sí, sí. Si todo está bien y todo está bien controlado, con las analíticas que recomienda el veterinario, no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa? Lo único que te recomiendo es que tengamos absolutamente claro que es imprescindible empezar a tratar al animal. Porque una vez que se empieza a tratar, pues ya es más complicado la vuelta atrás. Un buen diagnóstico, una confirmación del diagnóstico y a seguir las recomendaciones de tu veterinario. Es una patología que tiene tratamiento y que funcionan muy bien los tratamientos. ¿De acuerdo? También en algunos casos, igual que con las vacunas en personas, pueden dar problemas. Es lo que tiene meterse cosas para el cuerpo. Es lo que tiene. Las contraindicaciones. Si tú te metes una aspirina sin recomendación, también te puede pasar algo malo. Unibus profeno. Se te licua la sangre. 608-354-383. 618-354-383. Gracias.